Bueno, pues es una simulación, es un roleplay de cómo funciona la OTAN, de cómo son los distintos comités de la OTAN en los cuales van a representar cada uno de los países los alumnos de distintas universidades, la mayor parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero hay alumnos también que han venido de otras universidades, de Madrid en concreto, sobre todo de la Universidad Complutense y también algunos de la Rey Juan Carlos y de algunas universidades privadas. Pues la Embajada de Estados Unidos está muy orgullosa de estar aquí, de patrocinar este programa de Playing NATO con nuestros socios de la Universidad de Castilla-La Mancha y es una oportunidad para los jóvenes descubrir el importante papel que desempeña la OTAN, la Alianza Transatlántica, en estos momentos tan convulsos. El mayor valor que le damos a la jornada es ese ejercicio de simulación, de simulación estratégica donde los estudiantes van a tener que tomar decisiones estratégicas y además en espacios cortos de tiempo, es decir, una simulación de lo que podría ser en otro momento de su carrera profesional si se dedicasen a temas vinculados a la diplomacia. ¡Gracias!